Voz y sentimiento Voz y sentimiento Ha llegado a mi puerta a decir que ya no me quiere, que ya no me ama, ay que dolor No pensé ni por nada del mundo que esto llegaría Y me está pasando, y me está doliendo, ay que dolor Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Ya no quiero sufrimientos, ese mal al corazón Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Ay pero que mal me pagaron Pa'l carajo el amor, Barbie Ríos Esa es tu canción Pa'l carajo el amor, Barbie Ríos Ha llegado a mi puerta a decir que ya no me quiere, que ya no me ama, ay que dolor No pensé ni por nada del mundo que esto llegaría Y me está pasando, ay que dolor, pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Pa'l carajo el amor, ya no quiero sufrimientos, ese mal al corazón Pa'l carajo, pa'l carajo el amor, pa'l carajo el amor Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión H.C. Estudio. ¡Vamos ahí! H.C. Estudio. ¡Vamos ahí!